hola bienvenidos a gloriarte hoy vamos a hacer un mantelito individual muy sencillito de hacer mira queda así de bonito y de sencillo ya te digo lo hemos hecho utilizando restos de lana o de hilo que teníamos por casa y es súper súper fácil vamos a hacer un rectángulo de puntos bajos y para eso comenzamos haciendo un nudo deslizado y tejiendo tantas cadenetas como quieras que sea de grande el mantelito luego te voy a dar las medidas exactas del mío yo he utilizado este y lo que tenía por casa bastante gordito y lo que hacemos es pues es una fila de cadenetas da igual el número simplemente que cumpla la medida que tú quieras y los vamos a trabajar en punto bajo en este caso yo estoy trabajando el punto bajo en x vamos a hacer una variedad y así pues no hacemos todo siempre de la misma forma cambiamos un poquito el diseño y el estilo si quieres saber cómo se hace en la cajita de información del vídeo o en el blog si estás viendo este vídeo a través del blog te digo como como trabajarlo te dejo un link donde te explico cómo trabajar el punto x mira las medidas como te decían mi mantel mide exactamente 44 centímetros por 29 he hecho unas cuantas vueltas en punto bajo en x ya te digo que es muy facilito de tejer y cuando he terminado pues he dado un bordecito todo alrededor en puntos bajos en las esquinas he tejido tres puntos altos altos juntos para que me haga la esquinita bien cuadradita y ahora le vamos a añadir el detallito para poner los cubiertos para eso pues hacemos un punto deslizado un nudo deslizado un nudo corredizo y realizamos pues 10 cadenetas por ejemplo 89 cadenetas es una trabilla depende del hilo que utilices y el tamaño que quieras tener para guardar los cubiertos para sujetarlos y aquí una vez que tengamos la medida hecha pues trabajamos un punto alto por cada punto también en x para que sea con el mismo diseño y ya está hacemos una tirita de puntos altos de perdona de puntos bajos cuando la tengamos terminada escondemos estas colas de hilo y la colocamos en el mantelito ya tengo la tira con las colas de hilo escondidas y lo voy a coser a esta altura más o menos a ver si sale bien en pantalla porque la cámara no abarca demasiado espacio pero bueno más o menos a esta altura lo vamos a colocar voy a ponerle dos botones decorativos al para coserlos y que quede un detalle un poquito más más mono pero bueno si quieres puedes poner la trabilla tal cual y lo coso con aguja lanera sencilla con aguja para para coser la he hecho al final un poquito más pequeñita la trabilla para que me quedaran bien sujetos los los cubiertos y de esta manera pues ya ha terminado el mantel así es como nos ha quedado ahora te haré un plano un poquito más grande para que veas bien la terminación y ya está espero que te haya gustado si es así dan a me gusta ya sabes manita para arriba y si no quieres perderte nada de lo que ocurre en gloriarte suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo tutorial hasta luego hasta luego